Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí ya es 8, 8 y media, creo 8 y media de mañana. Mi esposo se acaba de ir a trabajar en este instante. Lo acabo de despedir en la puerta. Le preparé el desayuno. Estamos tomando desayuno aquí en la habitación, por lo que se está yendo bien temprano. Y ya no alcanzaría para que ambos nos alistáramos y ambos bajáramos al desayuno. Así que, básicamente, nos levantamos y yo lo ayudo a que él se aliste. Por eso es que yo estoy con mi pijama de corazoncitos de Plaza Bea. Entonces, acá rápido le hago un sándwich. Tenemos manzana, entonces le doy una fruta, sándwich, café, y es su desayuno y él se va a trabajar. Oye, tiene justamente algo muy importante que hacer. Tiene que hacer como que testar un avión. Esos aviones que nunca han volado y que los están, o sea, los han como que arreglado y ya tienen que volarlos por primera vez para ver que todo esté bien. Entonces es algo peligroso porque es algo que sale mal, pues. Pero bueno, esperemos que no. Mi esposo hace súper bien su trabajo, así que esperemos que todo salga bien. Esa noche vamos a tener nuestra cena romántica, así que quédense con nosotros viendo el vlog. Hace un frío tremendo afuera. Se siente como que... Ay, ¿cómo sabe esto? Se siente como que heladito. Ay, me tengo que hacer las uñas también. Me trajo un esmalte. Ay, qué frío. Miren qué... Ay, pero qué rico aire. Ay, qué rico. Este árbol es hermosísimo, hermosísimo. Parece de una película, como las películas de Harry Potter, que son así como que bien antiguos. No sé, algo así medio... Pero tiene un frío que tú abres y se siente un aire. No corre viento, pero se siente un aire así heladito, heladito. Está súper bonito. Miren esa casita de allí. Ok, los dejo, chicos. En un rato ya hablamos. Ya les estaré volviendo a grabar cuando me están listando para la cena romántica en este 14 de febrero. Ok, pasenla bonita también. Espero que les esté... Espero que la hayan pasado bonita porque cuando se vean esto, pues ya pasó el 14 de febrero. Espero también que la hayan pasado súper bonito con su familia, con sus amigos, con sus parejas. Ok, chao. Chicos, ¿cómo están? Como pueden ver, ya me maquillé. Me puse algo como que medio ahumado y terminando en rosadito, algo así. Y labios así bien nude. Mi esposo me acaba de llamar y decirme que está llegando aquí más o menos unos 10 minutos. Yo ya estoy maquillada porque estaba grabando videos. Grabé dos videos de dos dramas porque saben que dentro de la variedad de contenido que tengo para el canal estoy agregando lo que son dramas. Cosas que pasan en el momento para pues tener variedad en el canal. Así que... Bueno, parece que está gustando. Así que seguimos con eso y con los demás videos. Vuelvo con ustedes cuando ya esté lista y cuando mi esposo regrese para irnos a cenar. Ok, chicos. Ya estoy casi lista. Como está siendo bastante frío pues voy a llevarme esta como especie de bufanda o chal. Esto no sé si ustedes ya lo... No sé si el otro video estará listo para cuando ustedes vean este vlog pero esto lo compré cuando estuve en Cusco con mi amiga Betty. Si no me equivoco es alpaca bebé. Es súper linda es súper suavecita así que voy a utilizar esto para cubrirme el cuello y como casaca o abrigo voy a utilizar este de aquí que creo que también lo deben haber visto en un haul de compras que hice en México ese fue de la marca Guess. Es bien gordito y bien calientito y está haciendo un frío terrible afuera. Y de bolso voy a llevarme este de aquí que mi esposo lo compró acá en Francia la vez pasada cuando él vino solo. Es así bien bonito. Es bien bonito y va a ser la primera vez que lo voy a utilizar. Es así súper lindo. Así que bueno eso es lo que voy a llevar en cualquier momento él ya estaría llegando aquí. Voy a ver si me alcanza el tiempo para lasearme el cabello. Creo que tengo ahí está justo ayer me estaba laseando el cabello aquí así que creo que me va a alcanzar el tiempo para lasearme el cabello. Chicos ¿cómo están? Ya llegamos al restaurante y no les grabé cuando mi esposa llegó porque fue todo bien rápido en irnos y pasó una desgracia de ellas cuento. Pero estamos en ese restaurante que es un restaurante así como buffet chino y miren lo que voy a cenar. Sé que no es lo más como que clásico en una cena de San Valentín pero este es un buffet chino y en un rato cuando vuelva por mi segundo plato ya los voy a llevar conmigo porque acá hay gente pero no importa cualquiera que vean el buffet y las cosas ricas que tiene todo esto la mayoría es marino acá tengo como que langostinos langostinos cangrejo y estos mejillones o choritos que me encantan brochitas de pollo un spring roll y estos que no recuerdo cómo se llaman y acá tengo dos tipos de arrocito Jim tiene algo similar así que aprovecho y ya en un ratito me los llevo al buffet para que vean en sí todo lo que hay allí nos vemos estos son los postres miren cuántos helados tiene esos choritos me encantan pero oh donde estoy yendo Jim ¿estás tomando fruta? Jim mira esto hay sushi ¿cómo ves? oh quiero sushi voy a tomar un plato ok chicos pensábamos comer postre pero después dijimos mejor no ok voy a hacer como que estoy viendo qué comer para mostrarles lo que hay acá miren estos tipos de arrocitos me encantan este arroz me encantó un montón así que voy a comer otra vez un poquito cuando llegue al hotel les voy a contar la desgracia de este día que no es digamos es un día de San Valentín súper raro no algo en lo que estoy acostumbrada pero bueno no había visto estas brochetas antes ok se llama brocheta de langostino esto de aquí es pollo se dice polet y lo único que sé es que polet es pollo de ahí tienen más cositas lo que tiene esto de acá que les voy a señalar es como se le dice sapo estas de acá son piernitas de como sapo sapo ay se me olvidé el nombre del sapo rana patitas de rana esto ni lo como porque me da cosas parece la pierna de una persona eso tiene tiene camarones pero no quiero ahorita lo que es no se le hace con mi esposo spring rolls no quiero esto que es cangrejo supuestamente son es cangrejo pero parece que fuese una esponja se ve medio artificial voy a coger esta alita no si pues son alitas alitas esto no tiene mucha harina es el langostín aquí hay la mesa de lo que son postres todo lo que son postres están aquí aunque el sushi está al otro lado pero será que cojo sushi creo que ya no creo que ya no sushi lo que quiero comer es esto ¿estás por mí también? no lo hice pero voy a llenar esto con limón y lo compartiremos ok ok esta es la parte de la sección de la comida cruda y yo la otra vez comí esto si si o no ¿cuál es lo que comí? si comí eso ahora les va a parecer medio raro y saben raro un poquito pero me gusta así que ahora voy a comer paracol escargot 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 la cosa que se dice escargot ok voy a comer esto y algo que me encanta y me el otro señor se llevó un montón estos que yo los conozco como choros pero en otros lugares cuando fuimos a Punta Cana les llaman mejillón entonces en otros lugares dicen mejillón pero yo lo conozco como choro porque en Perú yo he comido bastante de eso y decimos choro bueno siempre le llamamos chorito ahora quiero ver si encuentro una crema para comer con esto mi esposa está que recibe llamadas y llamadas de trabajo porque en Estados Unidos son la una de la tarde entonces ok eso es lo que voy a comer ahora chicos y saben que ella pelea vergüenza y me dio poder a todo voy a comer esos caracoles miren ok caracol chorito y este arrocito que se ve riquísimo este arroz me encanta ellos hacen todo así más acotudo para que justamente uno pueda cogerlo esto es súper bueno es de acá este chorito es bien rico no hay ninguna cremita ni nada como para ponerle sabor o algo pero buenazo nos viene un rato ok chicos a mi esposo no le gusta y esta le da cosas ver esto y si porque se ve medio raro miren esto parece un cerebro pero bueno esto es lo que voy a comer aprovecho a lo mejor no vean esta parte creo llegó la hora del postre y mi esposo me trajo helado es chocolate y el de aquí aparentemente es como vainilla francesa algo así me dice mi esposo que es y saben lo que acaba de pasar chicos les serví a mi esposo les serví a mi esposo vaciosa y me estaba sirviendo yo también y no sé qué movimiento hice y se me cayó todo al piso o sea se derramó todo miren se acaba de derramar todo mi esposo me dice mejor vámonos y yo le digo no falta el postre así que este es un día muy raro o sea nada está saliendo nada está saliendo como pensamos que iba a salir este San Valentín en Francia pero bueno chicos como dirá mi mamá al menos tenemos salud aunque lo veo un rato para contarles qué fue lo que pasó antes que pasara todo esto chicos ya estamos listos para pagar la cuenta y miren este Buda mi esposa me dice que supuestamente hay que frotarle la pancita para que traiga buena suerte pero como que es medio raro lo hago o no lo hago ah que más da ok listo ya nos vamos chicos ya es un nuevo día mi esposo se acaba de ir a trabajar en un instante lo acabo de despedir allí en la puerta yo no les dije nada ayer porque estábamos con una cara de que todo todo estaba en nuestra contra entonces como no estábamos en humor de nada pues ya ni grabé ni nada dejé las cosas aquí nos acostamos estábamos conversando y conversando y ya no les mostré ayer mis regalitos mi esposa me regaló este perrito miren que bonito perrito tan chiquitito parece a mi motita así por lo chiquita miren que bonita y es de disney esta perrita creo que es de esa película de los perritos del mendigo el perrito mendigo con la perrita que juntan sus boquitas cuando están comiendo ese fideo no recuerdo pero no se parece está bien y sus ojitos son lindos porque sus ojitos son bordados el ojo es todo bordado bordado esa acá también es bordada entonces es muy así de disney muy bien hechicito está bien bonito y oh estos son mis chocolates los chocolates son unos rojos pero ok ellos el tema es una chocolate mi esposo no compró flores porque me dijo bueno nosotros ya nos estamos yendo hoy día es hoy día ya es viernes y nosotros nos vamos el lunes el lunes es tempranísimo entonces viernes sábado, domingo vamos a irnos y las flores van a estar aquí entonces como que a mí cuando estuve en México me dio pena eso cuando estuvimos en México y fue mi cumpleaños si fue mi cumpleaños mi esposo me trajo rosas no sé si ustedes habrán visto ese blog se los voy a dejar por acá y pero pero para esa fecha estuvimos más tiempo entonces yo compramos las rosas porque yo iba a ver las rosas allí y las rosas al final se llegaron con el tiempo con los días se comenzaron a secar y todo incluso la base era de vidrio bien bonito una base de vidrio que no me la podía llevar porque era peligroso llevar el vidrio se podría romper alguna maleta y no sé qué entonces a una amiga le regalé la base de vidrio es bien me hubiese gustado que era una base parecía una base de vidrio o sea como un florero de vidrio pero parecía uno que habrías comprado en la tienda era muy bueno a mí me encantó bastante pero bueno como estuvimos más tiempo allá pues yo disfruté mis rosas o sea se quedaron ahí se marchitaron con el tiempo las boté y todo pero ahora si me compraba flores pues iban a estar acá dos días y yo me iba a ir con las flores ahí bien bonitas con pena de dejarlas entonces a mi esposo yo le había dicho días antes que no me compraba flores si me compraba flores que sean esas pequeñas nada más o poquitas un ramo pequeño pero si no no porque me iba a dar pena dejarlas ¿no? como les estoy diciendo entonces mi esposo me compró un peluchito que sabe que a mí me encantan los peluches me compró un perrito porque a mí me gustan los peluches así o sea diferentes pero él dice que fue a Intermaché que es el supermercado porque es el único lugar para comprar cosas y no había ningún peluche de osito o ningún peluche que tenga corazón que diga Happy Valentine's Day o San Valentín nada o sea me dice ¿cómo no va a haber nada? supuestamente Francia es un país romántico la edad toda la cosa dice que no había ningún peluche que tenga algún corazón o que diga algo de San Valentín luego se fue a la sección de chocolates bueno ya y compró este y luego fue a la sección de chocolates y no encontró ningún chocolate en forma de corazón y por eso me compró un chocolate ¿dónde está mi chocolate? no sé así que ok aquí está espérense aquí está miren mi chocolate este fue el único chocolate que él encontró así rojo y dijo bueno al menos es rojo y lo compró entonces este de aquí miren qué bueno los chocolates de acá de Francia son riquísimos eso sí tengo que decir son bien ricos los chocolates pero bueno chocolate ya todo luego fuimos salimos de aquí fuimos al restaurante creo que les comenté una vietnamita no sé qué pasó llegamos no sé qué pasó la cosa que fuimos y el lugar estaba vacío era algo de 7 7 y 7 y media de la noche el restaurante estaba vacío había creo que dos parejas nada más cenando y el señor que es un chino japonés no es vietnamita así que es vietnamés pero son así asiáticos no sé qué porque no hablaba castellano no hablaba inglés ni hablaba francés hablaba su idioma porque esos lugares aquí en Francia cuando tú vas un lugar vietnamita la gente es de ese lugar o son como que más típicos vamos a un chif a un lugar que es de comida china todos son chinos netos 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 no es como Perú que tú vas al chifa y son peruanos no o sea por donde yo vivo por donde vivía en Lima entonces no y no sé qué nos hablaba que no lo entendíamos pero no nos decía no nos hacía gestos como que siéntense acá estando todo vacío nos decía como que y entonces según lo que yo entendí yo le dije a mi esposa digo Jim creo que nos está diciendo que todo está reservado porque no había nadie había una pareja que estaba pagando su cuenta pero igual nos decía como que no nos dijo nada pero tampoco nos dijo siéntense o sea como que ahí o sea nada de eso nosotros ya hemos ido allá había un chico y el chico como tú vas como que siempre te atiende estaba su papá creo que su papá entonces como que nos dijo como que un gesto como dando a entender que no nos podíamos quedar porque estaba todo reservado supongo pero estaba vacío el lugar pero bueno seguro todo estaba reservado entonces ya pues nos fuimos entonces nos fuimos del restaurante y dijimos ahora dónde vamos entonces mi esposo yo le dije bueno vamos entonces al restaurante que fuimos otro día a Porsche creo que se llama el lugar que les mostré donde están las costillas y todo ya vamos allá pero ya camino y dije a mi esposo no mejor no porque ya sean como que dos días seguidos entonces vamos hay un restaurante como Buffet Chino que es donde donde fuimos donde les mostré ok vamos pasamos por ahí y todo el parking aparentemente estaba lleno entonces seguimos de largo mi esposo me dice ah todo está lleno me dice entonces yo le digo sí pero pero adentro puede ser que haya alguna mesa disponible igual vamos a pasar otra vez y mi esposo me dijo que ya dimos la vuelta pasamos encontramos solamente un espacio para el carro un parking spot y entramos y si había mesas disponibles y bueno ya pasó lo que ustedes vieron que se me cayó la gaseosa y ya comimos y todo normal la gaseosa se cayó y después y después ¿qué pasó eso? nos estábamos yendo nos estábamos yendo fuimos ya a pagar cuando les mostré del Buda y todo y mi esposo sacó un billete de 10 euros y le dijo a la señora a la que sea que será la dueña o esposa del dueño no sé estaba en la caja y le dijo algo como que change o sea cambio para que cambie a 5 euros y para darle la propina a la mesera 5 euros ¿no? porque no le íbamos a dar 10 euros mi esposo quería darle 5 euros entonces mi esposo le dio el billete a la señora y dice change o sea cambio y la señora le recibe el billete y se lo da a la mesera y la mesera le dice thank you o merci y no le dice merci entonces mi esposo se queda así como que como que porque ni modo que le pida no dame el billete es mitad ya ya fue pues ya le dio entonces ya entonces ya 10 euros para la chile que nos atendió después vamos a salir y mi esposo las puertas son medias duras pero la puerta que mi esposo agarró era presunto la puerta no era dura o sea era como que media suelta no sé y mi esposo abrió la puerta como que un poco más y rompe la maceta que estaba al lado de la puerta porque la abrió muy fuerte pensando que era la puerta que normalmente son esas que son más duras de empujar y alguna fue esa después de eso ya vamos al carro llegamos aquí al hotel vamos a la cochera y no había ningún parking o sea todo estaba lleno todo estaba lleno entonces mi esposo era como que ay ahora que vamos a hacer o sea todo está en nuestra contra o sea que más que más entonces oh y cuando me mojé la gaseosa cuando se me cayó la gaseosa en el restaurante el piso se mojó y también mi brazo la parte del brazo el costado de mi abrigo este no se mojó así mojado pero sí cayó como es peludito pues en todo el peludito se quedó estancado el agua es la gaseosa entonces me sequé y todo pero bueno me había mojado no encontramos cochera ni nada normalmente afuera del hotel hay un en la pista hay carros que también se estacionan allí pero tienes que irte tempranito porque si no te ponen la multa la papeleta no sé entonces todo estaba lleno todo todo estaba lleno entonces dijimos oh y ahora que entonces ni modo acá al frente del hotel hay un parque y el parquecito abajo tiene un subterráneo es la cochea hay una cochera que tienes que pagar y todo entonces fuimos allá dejamos el carro y de allá nos venimos caminando para acá no es muy lejos pero igual entonces no es lejos en sí pero igual entonces ya y llegamos como que ah o sea no encontramos mi esposa me dice que no encontró el peluche que él quería no encontró el chocolate que él quería el restaurante que estábamos pensando porque no sabíamos que teníamos que hacer reservación porque yo dije bueno normalmente no pero parece que todo el mundo hizo reservación no encontramos el restaurante y fuimos al otro lado a mí nunca se me caen la gaseosa nunca se me caen las cosas a mí no se me caen las cosas así se cayó la gaseosa no había parking la cochera o sea ha sido todo y con mi esposa decíamos o sea es un San Valentín raro o sea estamos contentos nos tenemos a nosotros yo estoy feliz con mi regalo me encanta mi perrito pero ese ha sido un día rarísimo o sea nos sentíamos raros como que todo sale mal o todo sale nada salía como lo planeábamos entonces dijimos es súper súper raro eso pero bueno así fue nuestro San Valentín chicos cómo fue su San Valentín qué hicieron salieron con sus parejas sus amigas amigos amigos con derechos no sé pero bueno déjenme en los comentarios qué tal la pasaron ustedes nosotros la pasamos así como les estoy comentando hoy día mi esposo va a trabajar solamente unas cuantas horas como dos o tres horas creo igual estamos contentos porque estamos aquí en Francia porque estamos juntos y al final todo sobra lo importante es que uno esté con la persona con la que uno quiere estar y ya nada más ok nos vemos en un nuevo vlog